A mí me gusta a ustedes. A mí me gusta todita. El like que puso claro al mundo. Escuchen esto, señores. No es autotune. Ay, ahora sí se puso difícil el juego, señores. Ahora sí que hay que darle la real banda a Yailin, la más viral. Vamos al intro y vengo a hablarle lo que yo pienso de este live de Yailin, la más viral. Antes que todo, antes que nada, les recuerdo como siempre, si me lo gano, denme mi querido un like. ¿Ok? Así que vamos al intro. Saludos, señores. ¿Cómo estamos? Soy Real Urbano, Copacafé. El día de hoy vamos a hablar de aquel live histórico que acaba de darnos Yailin, la más viral, donde demostró a aquellos blasfemadores que hablan muchas blasfemas, muchas evas. Ustedes saben todas las cosas que hablan la gente de Yailin. De que no, que autotune, de que rogó, de que no, 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 no. Mírenla aquí donde está mi querida Chivirica, demostrando realmente qué cosa, Yailin. Vamos a terminar el intro y después hablamos de Yailin, la más viral. Vamos con el intro. Señores, el día de hoy vamos a hablar del live que hizo Yailin, la más viral, demostrando de que ella, su música, la apoya, su música, la promociona, su música, la canta, tal como ella la produce, la produjo, se puede decir, porque ella participó en la producción. Entonces, tal como ella la produjo. ¿Ok? Así que, señores, ya te saben, Real Urbano, Copacafé, activo con lo que está pasando más reciente con nuestra querida Yailin, la más viral y Tecachi City Day. Vengo con un contenido por ahí que, por ahí hay algo que no me cuadra mucho de Tecachi, pero vamos a hablarlo que yo sé lo que está pasando claramente. Señores, Yailin, la más viral, viral una vez más. Todas son sus canciones favoritas, pero DM está cabrona. Vamos a escucharte, Yailin. Este álbum se está dando mucho de qué hablar. Ojo con esto, y le vengo con un dato muy, pero muy importante. Yailin, la más viral, viene con una segunda parte. Lo dijo ella. Díganle a ustedes. Díganle a ustedes. Díganle a ustedes. Díganle a ustedes. Cántalo, Yailin, que te quiero escuchar a Capello, ¿ok? Lo primero que yo veo cada mañana. Ay. Que cuando me sonríe siento que no me hace falta nada. Ay. Y sabes bien que yo no soy de amar. Pero contigo fue tan natural. Señores, yo quiero escuchar ahora a los que hablan, a los habladores, diciendo, no, en el live le pusieron autotune también, porque se puede. La inteligencia artificial, lo que hizo entender cierta persona por ahí. No, que se puede poner autotune. Síganlo escuchando. Sé que la vida no me va a alcanzar. Ay, de besarte lo que el pollo me da. Ay, de besarte lo que el pollo me da. Ay, de besarte lo que el pollo me da. Ay, de besarte lo que el pollo me da. Necesita un pollo. Ay. Que lo diría, andamos en un tropito. Sabes, no me junto a tonto aquí. Señores, yo no quiero como abundar mucho. Yo quiero compartir este live, lo que pude recopilar, porque verdaderamente me tomó fuera de control, fuera de base el live. Pude obtener unos cuantos cortes bien buenos, muy deliciosos, como estos que ustedes pueden ver en estos momentos. Yailin, la más viral, es acusada, pero muy acusada de que utilizó mucho autotune. ¿Qué altita no lo usa? No lo sé. Pero ella fue muy acusada. ¿Qué hizo Yailin, la más viral? A parte de que la están acusando de que utilizó mucho autotune, Yailin, la más viral, está demostrando de que su música, ella la controla, ella la maneja. Y por cierto, quiero decirles, señores, si Yailin, la más viral, hace una segunda etapa, y no un EP, sino un álbum completo de más de 10 o 12 canciones, con esta misma línea que acaba de ser, vamos a tener muchos problemas a nivel mundial, porque si con un simple EP de 6 canciones, ya los rumores y el sonido que ha tenido los logros de Yailin, la más viral, han sido muy, pero muy grandes. Así que, señores, ya ustedes saben, yo vine a compartir este like un poco con ustedes, voy a seguir compartiéndolo, porque lo que estoy hablando mucho, no me puedo contener, muchas veces la emoción me, me, me gana, la emoción me gana, y el humano no se controla delante de ciertas actitudes que son muy positivas, por cierto. Así que, vamos, vamos a seguir escuchándolo, vamos a escuchándolo, vamos a escuchándolo. ¿Ahí? 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 ¿Dónde que están los que hablan y hablan y hablan? Este tipo de cosas no le llegan a la gente que hablan? ¿Cómo será esto? ¿Qué es lo que pasa? Yo no entiendo, señores, este contenido exclusivo para mis seguidores, porque lo que no son seguidores de Yailin, la más viral, a este contenido no les llega. ¿Cómo vamos a ser nosotros para que lleguen a este tipo de contenido? Donde nuestra querida Yailin, la más viral, se compromete ella con cantar acapella su propia canción, con la música de fondo, obvio. No, 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 sí, no. ¿Qué saben cómo se llama eso? Superarse cada día más. Esto que está haciendo Yailin la más viral, esto muchas veces lleva preparación. Para uno no pasar por momentos amargos, uno se prepara, se organiza y vamos al mamo. Esto que está haciendo Yailin es su música se la aprende al pie de la letra. Su entonación se la aprende al pie de la letra. Abre un live que es el único medio que no la va a traicionar. Un live donde ella es la moderadora de lo que va a pasar en este live. Porque muchas veces sacan de contexto lo que ella dice o hace. Entonces, qué mejor modo que este, donde ella en práctica está haciendo ver el mundo, que ella su música la maneja al pie de la letra. Que hable la gente de Autotune. Ahí está. ¿Qué cosa, Yailin? Ustedes ven lo que yo le vengo diciendo. El que no aportó, el que no se unió temprano a la hora de la gloria, a la hora de los logros, solamente le va a quedar disfrutando de la televisión sin participación alguna. Sin poder decir, no, yo la apoyé. No, Yailin es mía. No, porque usted no se unió a tiempo. ¿Qué? Que me ponga para mí que lo dejé. Ya lo dejé. Sí. ¡Ay! Señores, me había gustado compartirlo completo el live. Lamentablemente es muy largo y no estamos para perder el tiempo. Estamos para dar contenido de valor a nivel de que aportarle. Ya yo me imagino que un 90% de ustedes, e incluso si no lo vieron, el 90% completo, yo lo voy a colgar este video directamente en mi Instagram completo. De esa magnitud, como ustedes lo ven ahí, lo voy a colocar donde vamos a ver una Yailin la más viral cantando a capela sin necesidad de ningún Autotune que les refuerce su voz. Solamente con la canción de fondo y ella se monta en la pista. ¿Ok? Me quité. Yo no voy a hablar mucho porque ustedes saben lo que está pasando. Lo que está pasando es que por ahí viene una parte 2 del álbum y ve que rompió a todo el mundazo. Porque quedó número 1. Es decir, que todo lo que está debajo de ella, ella lo rompió. No hay más que hablar. ¿Ok? Bendiciones para todos, Real Urbano Copacafé. Estuvimos cosando un poco. Esto no fue un contenido. Cójanlo como que yo me iba a compartir un poco este like con ustedes. Y más nada. ¿Ok? Denle like al contenido. Y vengo más para adelante con un análisis donde se estaba hablando, la chivirica, ustedes saben que hacen mucho like a través de TikTok. Se estaba hablando de que Yailin, la más viral, tiene que apoyar su música, su álbum. Tiene que montarse, hacer un like con su música y cantarla. Aparentemente Yailin la escuchó. ¿O qué fue? ¿Cómo puede ser que lo hizo tal como lo decían en los live, la chivirica? Ay, me quité. Real Urbano Copacafé. Hasta la próxima. Chau, chau.